Me encanta tus ojos marrones, tus ojos marrones Son como una receta de esas recetas que enamoran Esa bebé es una delicia, me gusta todo de ti en especial Tus ojos marrones, tus ojos marrones Son la clave de mi enamoramiento Me gusta todo de ti, me gusta tú No hay nadie como tú, bebé Tú solo eres muy linda, tú eres mi luna Me enamoro sus ojos, sus ojos son como la brisa de mar Tus ojos son el ingrediente de tu cuerpo que enamora Cada vez que la veo me enamora Yo te amo, bebé Tú eres una bebecita Yo eres cierna, tú me enamoraste Solo hay dos razones por las que me gustas tanto Bebé Solo a ti te amo Me encantan tus ojos marrones Son la clave de mi enamoramiento Me gusta tanto Tú eres una princesa, tú eres lo que más me gusta Bebé Bebé Ey, bebé Ey, bebé Ey, me gustan tanto tus ojos Ey, bebé Tú eres mi cielo, tú eres mi luna Bebé Tú me gustas tanto Ey, me encantan tus ojos marrones Tus ojos marrones son como una receta De esas recetas que enamoran Esa bebé es una delicia Me gustan tanto de ti En especial tus ojos marrones Tus ojos marrones Tú son la clave de mi enamoramiento Bebé No hay nadie como tú Tú solo eres muy linda Todo mi clavijo Cuadra Music Ojos marrones